Muy bien, la campaña regala una sonrisa de COFINEB y Hora 13 Noticias, Los Olivos y Aseguradora Solidaria ya comienza a dar los primeros frutos. Así es, más de 26 millones de pesos en dinero y miles de juguetes se han recogido para alegrarles la Navidad a los niños antioqueños más vulnerables. Catalina, la meta es completar 14 mil juguetes y en ese propósito usted aún puede ayudarnos con sus aportes. Para muchos una muñeca, un avión o un carrito son solo un juguete más, pero para otros es la única alegría que tienen en diciembre. Es por esto que la campaña regala una sonrisa no descansa y en su octava versión pretende llegar a 14 mil regalos. Tenemos recogidos 26 millones de pesos, nos falta algún otro recurso para ajustar los 14 mil regalos que vamos a entregar. Estos juguetes se repartirán en 10 municipios antioqueños, 8 barrios de Itagüí y 27 de Medellín. Mientras más regalos se donen, más niños sonreirán en esta Navidad. Usted puede hacer regalos que no sean armas, no queremos armas, queremos muñecas, queremos carros, queremos regalos ecológicos. También se reciben aportes en la cuenta 150-06-24-78 de COFINEP. Una mínima donación puede significar una inmensa felicidad para estos pequeños que sueñan con recibir algo del niño Dios. ¡Suscríbete al canal!